Hola amigos photoshoperos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás, les doy la bienvenida. En este video les voy a enseñar 5 herramientas o 5 técnicas para utilizar la herramienta de varita mágica de una forma efectiva y que puedan quitar el fondo de una imagen. Lo que vamos a hacer es, en este primer caso, utilizar la varita mágica. Yo tengo acá mi organización del programa del lado derecho. Me resulta un poco más cómodo en este momento. Tenemos acá arriba la varita mágica que se activa con, si no, la tecla rápida doble B. Tenemos dos tipos de varita mágica. Lo que es selección rápida o lo que es herramienta varita mágica. Podemos usar cualquiera de los dos. El uso es prácticamente similar. En este caso solo voy a usar lo que es varita mágica. Bien, antes de comenzar lo recomendable es que si vamos a trabajar en esta sola imagen lo que diría es eliminar este candadito o eliminar que esta capa sea un fondo porque si no, nos va a quedar con alguno de estos dos colores, blanco o negro. Así que lo mejor es un clic acá en ese candadito y ya se convierte en una capa suelta. Y lo que vamos a hacer ahora, o mejor dicho, para poder eliminar este fondo tenemos varios métodos. Acá va el primero. Puedo agarrar esta varita mágica, hacer clic en el fondo azul y ya lo que está haciendo es seleccionar todos los colores que son similares. Como es en este caso el azul. Así que lo que puedo hacer ahora es eliminar con la tecla suprimir y se borra el fondo. Listo, ya está. Pero yo voy a volar, control Z. Lo que prefiero siempre es trabajar con las máscaras. O sea, puedes o eliminar o trabajar con máscaras. Siempre prefiero máscaras porque eso te permite volver y recuperar algunas zonas que te faltaron. Y eso casi siempre va a pasar. Así que lo que recomiendo es hacer clic en este botón que está acá abajo que es añadir una máscara. Pero ¿qué pasa? Nos va a masquear el objeto que no estaba seleccionado. Así que lo que podemos hacer es pararnos acá en la miniatura de la máscara e invertir estos colores. Es decir, que el blanco pasa negro y el negro pasa blanco. Con la tecla Alt y clic acá adentro puedo entrar directamente en la máscara y ver lo que pasó. Lo mismo para salir. Así que lo que voy a hacer es, les muestro la ruta como es, imagen, ajustes. Y acá tenemos invertir. O el atajo más rápido, control I. Directamente ahí se invirtió y fíjense que el resultado es el mismo que habiendo borrado, pero en este caso masqueando. Esta sería como la primera opción. De esta forma, ya está. Podemos llevar este elemento hacia otro lado y se puede trabajar. O también, bueno, convertir a pincel, patrón, lo que estés buscando hacer. Otra forma sería, voy a eliminar momentáneamente esta máscara. Otra forma sería, por ejemplo, trabajar con la otra, varita mágica, que es la de selección rápida. Y esto lo que nos va a permitir es ir haciendo selecciones de colores similares. Pero hay veces que, como acá, se confunde y toma este azul y hace una selección completa. Puedo seleccionar la opción de restar e ir buscando las zonas que no se parecen como para que se deseleccione. Tal vez en este caso no es muy práctico. Esto lo van a encontrar ustedes, no hay un método exacto. Pero bueno, muchas veces, o la mayoría de las veces, es útil esto. Tal vez en este caso voy a deseleccionar con control D o selección de seleccionar. Tal vez en este caso lo que convendría sería seleccionar la nube directamente, que es lo que más se contrasta. Ahí está, y ahora sí tal vez con la máscara me quedé la máscara hecha de esta nube. Tengo que decir que no es perfecto el recorte porque, bueno, las herramientas tampoco son perfectas. Ojalá hubiera una opción que diga recorte perfecto y ya está, pero no. Bueno, pero esta es otra de las opciones. Muy bien, vamos con otra. Número 3 sería. Bien, lo que deberíamos hacer acá es trabajar también con otra vez una herramienta como varita mágica. Hacemos una selección, por ejemplo esta, digamos, lo que habíamos hecho al principio. Y lo que podemos hacer es activar la ventana de propiedades. Acá está, propiedades. Se activa esta ventana. No, digo mal, eso me lo hace con la carrera. Bueno, pero tenga la activa, no importa. Y acá les va a aparecer esto de seleccionar y aplicar máscara. La ventana de anterior, ahora van a ver para qué la usamos. Bien, con ese botón de seleccionar y aplicar máscara, lo que podemos hacer es perfeccionar esta máscara. Podemos acercarnos. Y podemos trabajar con alguna de estas herramientas que es para agregar parte de las selecciones. Y podemos ir trabajando con estos niveladores para tratar de ajustar lo mejor posible nuestro recorte con esta selección. En este caso es una nube, los bordes tal vez no son tan nítidos. Esto funciona bien como se ve acá para lo que son cabello, lo que es pelo. Pero si esto es lo que nos permite, bueno, podemos cambiar el modo. Yo estoy acá en este caso en Superponer, pero tal vez en papel cebolla puede llegar a servir. Cómo se va a llegar a ver. Lo voy a dejar ahí, voy a ver en Superponer. Y puedo cambiar todas las opciones de la selección. De la selección base. Una vez que estoy listo, toco OK. Ahí se crea la selección. Y miren, cuando aplico la máscara. Ahí está, se aplica la máscara. Otra vez nos pasó que, como trabajamos lo de afuera, no quedó lo de adentro como eliminado. Así que lo que hacemos es ir a Imagen Ajustes Invertir o directamente Control-I sobre la máscara para que se haga la forma inversa. Bien, acá sobre el borde podemos trabajar de varias formas. No me voy a meter mucho con esto ahora porque estamos viendo solo lo que es varita mágica. Así que ahora lo que voy a hacer es, fíjense que si yo me paro sobre la miniatura de capa, la ventana de propiedades cambia. Y si toco acá la miniatura de la máscara, otra vez la miniatura, mejor dicho, la ventana cambia. Y puedo volver acá, seleccionar y aplicar máscara para otra vez hacer cambios a nuestra selección. Combinando, por ejemplo, también con estas otras opciones para ir seleccionando o deseleccionando parte del borde como son algunas de estas herramientas. Pueden ser útiles, pienso yo, en este caso para, como les decía, el tema del pelo y otras cosas más. Pero está bueno porque tenemos herramientas con las que podemos combinar. Así que en este caso nos puede llevar un rato más de tiempo, pero ahí quedaría prácticamente la máscara hecha. Vamos a eliminarla. Un cuarto método sería el siguiente. Lo que podemos hacer, siempre hay que tener en cuenta de esta capa, no tenerla en fondo, sino convertida a capa como está acá. Otra cosa, lo que podemos hacer es trabajar con las gamas o gamas de colores para las selecciones. Y es así, en selección, vamos a ir a gama de colores. Y acá lo que podemos hacer es seleccionar con este cuenta de gotas, este gotero, podemos seleccionar un color como va a ser el azul este de acá. Y esto lo que le vamos a decir a Photoshop es que queremos que nos seleccione este color, el azul este. Y en esta miniatura lo que se va a ver es dónde se encuentra, por ejemplo, ese color. Ese color se encuentra en, según esta miniatura, todo lo que es esta parte blanca. Y acá se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque esta parte blanca es lo que vamos a estar seleccionando. Sin embargo, acá abajo, que está como granulado, medio grisáceo, medio negro, también dice que se encuentra parte de este azul, pero es un poco más claro, parecería ser. Capaz que a plena vista no nos damos cuenta, pero tocamos acá o vamos arrastrando con el mouse, haciendo clic, dejamos apretado y vamos viendo cómo se va modificando. Así que lo que podemos hacer es ir subiendo la tolerancia, pero ya nos empieza a tomar parte de la nube, porque claro, la nube tiene parte del color celestito. O si no, dejamos la tolerancia por ahí más o menos y vemos que nos faltaría por abajo la zona de selección. Así que vamos a presionar este, el más, y vamos a tocar por acá. Y ahí pienso yo que la selección es mucho más precisa. De hecho, veo que en la nube hay parte de lo azul, así que lo que voy a hacer es, al contrario, con este menos, tocar por ahí y ya la selección va cambiando. Ahora, esta nube tenía un azul, que también se ve que se encuentra por acá arriba, así que esto hay que ir como corrigiéndolo de a poco, paso a paso, tomarse un tiempito. Y ahí va, elegí arriba, elegí abajo, bajo la tolerancia y más o menos ahí yo diría que podría llegar como a quedar. Me muestra que acá este es más azul, ahí está, y lo selecciono. Acá me queda un poco de blanco. De vuelta, esto tal vez no va a ser, nunca va a ser tan perfecto. En la composición final, tal vez van a ver detalles que solamente vos te descuentas que estén, pero otra persona que lo vea no se va a dar ni cuenta. Pero con esa selección yo calculo que está bastante bien. Estuve seleccionando arriba, abajo, bajando la tolerancia, seleccionando con este cuenta gotas en menos y le doy OK. Ahí la selección yo calculo que es un poco más precisa. Creo la máscara, CTRL-I para invertirla. Y ahí yo veo que sí puede ser más precisa. De hecho acá se puede ver que borró un poco de la nube, pero no hay problema. Con el pincel podemos recuperar un poco. Tal vez con menos dureza para que no se note tanto el borde. Pero está bueno porque la nube se va haciendo como difusa en los bordes. Y eso está bueno y eso a mí me gusta. Acá tal vez deberíamos trabajar con alguna otra herramienta para perfeccionar. Pero como base esto está para mí más que bien. Podríamos corregirlo con algún ajuste de color o alguna herramienta complementaria. Pero para lo que es el recorte está óptimo diría yo. Y esto lo llevamos hacia otro lado. Así que esas son cuatro alternativas de recorte rápido con varita mágica. Y en este caso por último con lo que es las gamas de colores. Que es también muy similar a lo que es varita mágica. De hecho, si vuelvo hacia atrás. Ahí está. Lo que puedo hacer es combinarlo con lo que es varita mágica. ¿Por qué? Porque una vez que hice esta selección gracias a mi gama de colores. Lo que puedo hacer es tocar la herramienta varita mágica. Y acá arriba fíjense como es que se activa esta opción. Entonces sería como una cuarta alternativa con la varita mágica. Cualquiera de las dos nos activa esta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acá. Volver a esa herramienta y otra vez podemos modificar. Pero con una selección previa más precisa. Hacer las modificaciones con estas herramientas de máscara de recorte. Bueno, como decía ahí, selecciones y aplicar máscara. Que nos permite la varita mágica. Pero eso sería como la cuarta forma de trabajar con esta herramienta. Y un tip extra que les puedo dar. Es que una vez hecha la herramienta esta de selección. Pueden hacer, me voy a acercar un poquito. Pueden hacer esta alternativa de trabajar con la máscara rápida. Y en la máscara rápida es como si ustedes estuvieran trabajando la selección. Pero en forma de pintura. Es decir, seleccionar con la herramienta pintar. Todo lo que está en azul en este caso está seleccionado. Nos podemos dar cuenta porque si yo borro, se borra lo azul. Que es lo que está activo. Ahora, si yo activo la varita mágica. Acá se puede ver que lo que está en rojo es lo que no está seleccionado. Esto se puede modificar. Doble clic en el icono este de la máscara rápida. Y acá se puede cambiar lo que les decía. El color indica áreas de máscara. O el color indica áreas seleccionadas. Por ahora lo voy a dejar así. Cada uno lo usa como le gusta. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Es que si yo me acerco y elijo un pincel. Voy a hacer cualquier cosa en este momento. Y pintar en este caso acá. Y salgo de la máscara rápida. Lo que estoy haciendo es. Sería como abarcar más selección. Si borro. Si borro parte de la nube. Vuelvo hacia atrás. Ahí está. Pero también en esta máscara rápida. Si se activo en la máscara rápida. Puedo seguir trabajando. Con la varita mágica. O con esta herramienta de selección rápida. Fíjense que puedo trabajar precisamente con esto por ejemplo. Selecciono esto. Y puedo con el pincel borrarlo. ¿Con cuál se borra? Con el blanco. Y con el negro se pinta. Es decir. Cuando pinto o despinto. Quiere decir que va a estar seleccionado o deseleccionado. Eso ya. Es otro tema. De máscara rápida. Que les dejo acá un video. Para que puedan ver más sobre este tema. Pero es complementario. A esta herramienta de selección. Digamos que. Lo selecciono. Y lo despinto. Eso. Cuando salgo. ¿Qué significa? Que. Vamos a borrar. Lo eliminé. O sea. Estuvo seleccionado. Para eliminarse. ¿Sí? Y ahí podemos combinar. Esos cuatro. Herramientas. O cinco. Con esta opción de máscara rápida. Espero que les haya servido. Espero que lo usen. Que les saquen provecho a las herramientas. A las imágenes. A las cuales quieren quitarle el fondo. Y en el próximo video. Los invito a ver. Cómo eliminar el fondo. De imágenes un poco más complejas. Como una persona. ¿Sí? Con un cabello. Con un pelo acá. Que siempre cuesta hacerlo esto. Como por ejemplo. Que nos quede. De este estilo. ¿Sí? Como se puede ver ahí. Lo más preciso posible. Y en otro momento. Podemos ver. Cómo. Trabajar. Las máscaras. A partir de. Otras herramientas. Para. Separar el fondo de una imagen. Como. Y un fondo complejo. Como es este. Ya no este. Este fondo. Que se ve acá. Ahí vuelvo. Este es el fondo original. Es un fondo plano. Y acá es un fondo más bien. Complejo. Así que. En los próximos videos. Los invito a ver. Otras herramientas. Para poder trabajar. Con ese tipo. De fondos. Nos vemos la próxima. Los invito a suscribirse al canal. Para videos. Prácticos. Y útiles. Y algunas otras. Otros trucos. Y cositas. Que voy subiendo. Así que nos vemos la próxima. Y espero que les sirva. Adiós. Adiós.